Hola, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos al Gord de la Placa. Felices de estar por acá, Raúl, y estuve toda la mañana así mismo, vestidita, esperando para entrevistar a Will Smith. En la película nueva que tiene. Y a Marty Loven, señores, están de regreso con Bad Boys número 4, por supuesto. Todas se han hecho en la ciudad de Miami, pero dicen que esta es la mejor. Y ya la premiere es en el día de hoy, la película sale el viernes. La película sale este fin de semana, señores. Como me he reído con esos dos, Raúl de Molina. ¿Son simpáticos? No, simpáticos es poco. Están locos. Tú eres simpático, ellos están locos. Sí. ¿Sabes que tienes algo en común con Will Smith? ¿Qué cosa? Que no puede mover el... No, ya yo puedo mover el cuello, mira. Ah, ya estás mejor. Raúl, ¿puedes mover la cintura? La cintura siempre la he podido mover. Estamos listos, estamos listos. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo lo están pasando en sus casas? Ya hoy es miércoles, el medio de la semana. La gente preparándose para irse de fin de semana. Después dice que vamos a ir a República Dominicana a hacer el show. ¡Sí! ¡Sí! Y después tenemos premios Juventud en Puerto Rico. ¡Let's go, Puerto Rico también! ¡Sí! Pero ustedes están como si fuera mañana. O sea, yo he entrado acá y lo único que hacen hablar es de los viajes. Y después yo me voy a ir en safari. Para ver más animales allí, señores, ver hipopótamos y todo eso, que a mí me gusta estar en ese... A ver, yo no entiendo, porque de verdad que... No, espérate, venir a una visión, venir a una visión es como estar de safari. Yo no entiendo qué tú ves diferente cuando tú vas a otro safari. No, pero yo... Venir aquí es como estar en un safari, señores. Mi esposa quiere seguir viendo y dice, ¡ay, mira un elefante! Pero si tienes uno en casa, Mili, ya. Hay una girafa, pero si tienes a uno aquí, Mili, ¿a dónde vas? ¿Tú estás viendo animales ahora mismo? ¿Una girafa o no? ¿Estás seguro que tú estás...? ¡Una girafa aquí! Oigan, vamos a comenzar, señores, con dos de nuestros artistas que se enfrentaron esta mañana en audiencias por demandas que tienen en diferentes cortes del país. Estamos hablando, señores, de Anuel, pero también de Gloria Trevi. Tania Charri se encuentra... Raúl, ¿en qué año falleció Juan Gabriel? Ya lleva... Hace, hace años. Ya damos cuentas, o sea, 2016. ¿No estamos dando cuenta de que pasan los años, señores, y estas demandas vuelven? Es espectacular que vivían sus hijos aquí, al lado de la ciudad de Miami. Bueno, señores, ya tenemos aquí a nuestra querida Clarisa Molina. ¿Cómo está, gordo, mi flaca? Feliz ombliguito de la semana, señores, ya que sea un pa' miércoles. Ya. Pa' viernes, que diga. Estamos en miércoles. Ya estamos en miércoles. Oye, tengo la semana cruzadísima esta semana, yo no sé qué me pasa, pero bueno, vamos a empezar con Yailin, la más viral y 69, que borotaron, señores, esta noche el Instagram. Qué bueno que lo pusieron para nosotros disfrutarlo. Sí, exacto, gracias por compartir. Por otra parte, señores, hoy está cumpliendo dos años, Yanela, la primera hija de Anuel. Canelo y su esposa Fernanda están disfrutando unos días en Roma y ahí los vimos disfrutando y mostramos que se agarre. Y B. Queen, Cardi B y todas las raperas del mundo musical, porque Belinda se lanza como rapera. Yo no voy a decir más nada. Escúchale, escucha esto, flaca. ¿Qué les pareció? Pero yo quiero decirte que tú sabes que hasta ahora te... Raúl, estás rapeando también. Es que para... Quizás me iba mejor que aquí en El Borre de la Flaca. Raúl, pero es que si cierras los ojos, le escuchas, a lo mejor no te das cuenta que es Belinda. What the hell, what the hell, what the hell, Belinda. Ajá. Soy calito, soy chiquitico, pero también soy guapito. Raúl me dijo que para crecer tengo que tomar esta patita. ¿Qué es lo que se tiene que tomar? Vamos a hacer una pausa, volvemos en un ratito. Definitivamente, señores, vamos a hablar de los líos legales de Daniel Sancho, señores, que no son solamente los relacionados con el asesinato de Edwin Arrieta, el colombiano cirujano, que recién se dice que descuartizó y está en medio de juicio. Bueno, ya terminó el juicio, pero estamos esperando el veredicto. El hijo del actor, que es conocido, como tú dices, el descuartizador de Tailandia, ahora el actor Rodolfo Sánchez, recibió hoy una sentencia de un caso que tenía pendiente en España. Jordi Martín nos trae esta historia, vamos a verla. Por lo menos no lo descuartizó. Pero Raúl, estas son las cosas que no ayudan cuando hay un caso. Esta es una triste noticia porque lo hemos dicho, la familia del doctor colombiano se quedaron sin nada. Esta familia se ha quedado sin nada en la vida. Y todavía dicen que va y sale antes, que Jordi Martín ha estado cubriendo esto para nosotros. Desde el primer día que comenzó allá en Tailandia y va a volver durante la sentencia allá a la isla de Kusamun. Así es. Vámonos a una pausa. Regresamos. Ya volvemos. Y tenemos la entrevista, señores, que le hice a los protagonistas de Back Boys, Will Smith y Martin Lawrence. Ya regresamos. La belleza del show también. ¡Ay, Roberto! Muchas gracias. Estamos aquí con Daniela Dillaco. Aquí estoy, aquí estoy. Raúl, Lele, ¿cómo están? Mire, mi gente, hoy les preparé algo súper cool porque Peso Pluma se ha convertido en una de las estrellas más seguidas del género regional mexicano. Y muchos quieren imitar su estilo a la hora de vestir. El cantante compartió un poco sobre sus accesorios favoritos y por qué son tan importantes para él y les preparé esto. Yo siempre uso crema de hidratación para los labios. ¡Ah, mira! ¡Chance! ¡Mira Peso Pluma! A ver, Raúl, a ver, que te hagan un zoom ahí lanzando un besito. Ahora, si uno tiene un toque con un solo celular, imagínate tener tres celulares. ¡Ay, no! No, 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 no. Ahí es donde no sé cómo lo hace. Sí, sí, sí. Bueno, tendrá gente que lo ayuda, que se lo carga el celular, ¿sabes? Los cargadores estos así para andar. Pero no. Pero también hay que encontrar a la gente para encontrar el teléfono. Gracias, Dillaco. Pero tiene cartera. De nada. Vámonos a una pausa, señores. Regresamos con más El Gordo de la Flaca en mi entrevista con Will Smith y Martin Lawrence. ¡Qué chévere! Bad boys are back. ¡Qué bad boys! Bueno, señores, esta mañana parte de los integrantes de Timbirichi llegaron a la ciudad de Los Ángeles para pronunciar la famosa musical Vaselina. Vamos vía satélite hasta Los Ángeles con David Baladez, quien está con parte de Lillet. ¿Qué pasó? ¿Puedo explicarlo? Y él me dijo, si lo vas a hacer, hazlo y no te equivoques. Y Arce. No vamos a hacer esto todo el día. Y de paso lo hacía. Hablando del melting pot que tiene la ciudad de Miami, ¿quién está haciendo las promociones para esta película, señores? Lo han visto. El propio Messi. ¿Cómo se consigue a un Messi para hacer la promoción de la película? Sí, siempre se lo dije. Maya. Lo vimos llegar a Will Smith con toda la familia a la premier de Los Ángeles. Ellos te critican mucho. ¿Do they criticize? Es una sorpresa que quiero que se lleven. Es súper visual. Les va a encantar. ¡Ciérrenlo! 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 LOS DOS COMEDIANTES ESTÁN MOVIDO POR TODOS LADOS. EXACTO, ES IMPORTANTE QUIÉ MEJOR PARA PROMOVER LA PELÍCULA QUE MESI Y POR OTRO LADO, PORQUE HABLAN ESPAÑOL, SOMOS LOS BAD BOYS. ¿A QUÉ SE DEDICAN? ¿PERSIGUE LA POLICÍA? SEÑORES, VAMOS CON CLARIZA Y DANIELA, MUY BUENOS LILI. BAD BOYS, BAD BOYS. ESTAMOS LISTA PARA SER BAD GIRLS A VER, A VER. SIGUEMOS HABLANDO DE PELÍCULAS PORQUE LA SAGA DE STAR WARS CONTINÚA CRECIENDO CON UNA NUEVA SERIE LLAMADA DE ACOLYTE Y UNA ACTRIZE HISPANA ESTÁ ENTRE SUS PROTAGONISTAS. NUESTRO OSCARITO DE HOLLYWOOD ESTÁ CON ELLA, SEÑORES, PARA CONTRARNOS, NO ES ASÍ, OSCARITO. OYE, SEÑORES, LE ESCUCHO EL ACENTO Y ME ACUERDO DE LO QUE PASÓ EN SEVILLA A ESTA CANTANTE QUE LE... DIOS MIO. LA PRIMERA VEZ QUE PASA, OSBORN SE COMÓ UNO. SE LE MOLDIÓ LA CABEZA. ASCO. LE ARRANCÓ LA CABEZA AL MURCIÉLABOS. PORQUE LO MOLDIÓ FUERTO. 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 NO, OSBORN LO HIZO. TOQUERO, BÚSQUELO. DE VERDAD, EN SERIO. DICE QUE SE HAÍA POLLOS. PORQUE LO MOLDIÓ FUERTO. Y LA SEPARACIÓN ERA ASÍ DE PEQUEÑITA, PERO ERA UN HIZO DE CUATRO PIES,